Música Amigos del JIPAO, bienvenidos una vez más a esta sección en la que aprendemos a cocinar hoy. Los saludamos desde Manizales y está Eli conmigo nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, bienvenida y veo que tenemos una receta que yo sé que a muchos le tienen un poquito de temor porque suele impresionar un poco con sus sabores, es bien intenso, bien invasivo y si no se sabe preparar, bien desagradable también. Entonces, ¿de qué se trata y qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, el día de hoy vamos a preparar unas berenjenas apanadas, para esta preparación pues vamos a necesitar para el apanado, como la receta es vegana vamos a reemplazar por linaza molida, entonces vamos a hervir linaza, dos cucharadas de linaza en 200 mililitros de agua para reemplazar el huevo. Entonces, acá tengo miga de pan, harina de trigo, tengo sal y orégano y curry como especias. En especias ya le pueden poner las especias que deseen, especias al gusto. ¿Cuánta berenjena vamos a necesitar para estas? Pues mira, acá tengo una berenjena, acá tengo cuatro o cinco porciones grandes, entonces como para una familia de cinco personas con una berenjena, dos berenjenas está bien. Rindimos un montón, además que es llena muy fácil también. Entonces, ¿listo? Entonces aquí ya tenemos el agua caliente, vamos a poner a cocinar la linaza, que esta es la que nos va a reemplazar como el huevo. Ok. Sí, entonces ahí ya está esta, vamos a, yo lo que hago es unir la harina de trigo, pongo la harina de trigo, pongo la miga de pan. Ok. Es con lo que vamos a panar, ¿no? Pan, entonces acá tengo curry y orégano. Ok. Curry y orégano. Oye, el curry también es de cuidado, ¿no? El curry es de cuidado. No hay que ser tan exagerados con el sabor y sobre todo si no estamos tan acostumbrados, porque es bien intenso. Sí. Ajá. Acá tenemos sal. Ajá. Listo. Es muy, es muy sencilla. Acá lo que hago es revolver los secos, todos los ingredientes secos. Listo. Eli, para quienes no vieron el capítulo anterior, Eli nos va a estar acompañando durante próximos capítulos también haciendo recetas veganas y vegetarianas para la gente que quiere empezar a entrar en este mundo o por lo menos quiere aprender a reemplazar algunas de sus recetas básicas, las que siempre hacemos, porque tal vez alguien de la familia se volvió vegetariano o quizá ustedes tienen algún inconveniente médico y desean mejorar su calidad de vida, por lo menos en cuanto a la comida, la alimentación. Entonces, si algo aprendimos, el capítulo anterior, y yo creo que nos va a quedar de aquí en adelante, es que podemos reemplazar el huevo por la linaza. Sí. Ese va a ser como una de las claves de la cocina que estamos trabajando en este momento. ¿Qué nos puede estar reemplazando la berenjena? La berenjena, para hacer como este mismo apanado. Sí, si la vamos a utilizar dentro de un plato, ¿qué reemplazaría? ¿Un filete de pollo o sería un acompañamiento? Sería un acompañamiento, a mí el tema de reemplazar casi no, porque a mí no me gusta como, ah, parecería, digamos, un filete de cerdo apanado, ¿cierto? Y visualmente eso a la gente le gusta mucho, ¿sí? Pero acá no hay proteína. Ok. Sí, acá no hay proteína, entonces es muy bueno si, digamos, las sopas son lentejas o fríjoles. Ok. En el seco poder poner una berenjena porque ya tenemos la proteína en la sopa. Listo. Bueno, entonces aquí yo lo que hago es pasar por seco, paso por seco, me quede bien puntadita, paso por seco, luego voy a pasar por húmedo. Ok. Y nuevamente paso por seco, si quieren pueden tener una vasijita para los dos secos. Vale, doble apanado entonces. Cierto, doble apanado para que esta inicial de pronto no se nos vaya a llenar como de grumitos. Vale. Eli, nosotros tenemos esta berenjena ya con un proceso que se le hizo, que es el secreto para que sepa bien, para que no le agarren miedo después a la berenjena, porque sé de muchas personas que lo han intentado preparar y se les olvida hacer este proceso. Sí, el desagrado. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que le hiciste? ¿Qué es lo que tenemos acá? Por ahí 15, 20 minuticos antes de preparar la berenjena se pone en agua con sal, ¿sí? Lo que hacemos es ponerla en agua con sal porque ella tiene un sabor como medio amargoso. Y cuando está muy hecha, ya muy madura, el sabor se acentúa muchísimo más. Entonces, lo que hace acá con la sal es como extraer un poquito de ese amargo y ya cuando la vamos a preparar queda perfecta. Perfecto. Sí, es un poco difícil, la berenjena es un sabor difícil para muchas personas, pero ya verán que en esta preparación es bastante interesante. Hay muchas personas que no comen berenjena y acá ves, ay, ¿cuándo son las berenjenas apanadas? Sí, esto mismo. Es una presentación diferente, ¿no? Ajá. Hay muchas otras formas de hacerla. Hemos visto berenjenas gratinadas que son una delicia también, espectaculares quedan. Y creo que es cuestión también de experimentar, ¿no? Obviamente es un sabor que es un poquito difícil de manejar y de combinar, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que intentándolo, experimentando, pueden lograr ustedes recetas bien chéveres. Sí, esta es bien interesante, a la gente le gusta muchísimo. Con la coliflor pasa exactamente lo mismo. A la gente el sabor de la coliflor no le agrada mucho, pero con esta preparación es muy chévere también. O sea que el apanado funciona muy bien con esos sabores fuertes, ¿sí? Nos arregla... Es la trampita. Sí, nos arregla como ciertos sabores. Es una forma de hacer que los niños también se coman algunas verduras. Pasa con muchas preparaciones que siempre es como la pelea con los niños cuando no están tan acostumbrados a comer vegetales desde chiquitos. Se forma un campo de batalla en la mesa y hay que saber manejar eso, ¿no? Este tipo de tips y de procesos son los que ayudan a que se nos facilite el trabajo, no solo nosotros en cocina, sino al llevar a la mesa un producto es más fácil de que lo consuman. Sí, entonces a los niños les va súper bien con esta receta, la verdad. Perfecto. Oye, rinde muchísimo lo que decíamos antes, mira el tamaño y mira todo lo que nos salió de acá. Ajá. Sí, vamos a como apagar un poquito acá. Porque con esta... Serían entonces cinco, ¿cuántas nos salieron? Cuatro porciones. Cuatro porciones de una berenjena. Acá tal vez nos vaya a salpicar un poco. Lo vamos a secar un poquito con esta. Ok. ¿Cuánto tiempo debemos dejarla entonces en el fuego? En el fuego por ahí diez minuticos, cinco minutos, ¿sí? Como para estar, pues ella va... Uno va mirando también el punto de dorado. Que vaya dorado. Sí, acá ya va tomando un tono bien interesante. Vamos poniendo también como aceitico al gusto. Ahí ya. Tal vez a esta de este lado le falta un poquito. ¿Qué aceite estás utilizando? Este es aceite de girasol. Ok. Sí, usamos aceite de girasol. Se puede usar aceite de soya, nosotros casi no usamos la soya, pero pues también es una opción, también es una opción. Vale. Aceite de canola, también podemos usar aceite de oliva. Bien. Sí. Ya va como en el gusto también y en lo que queramos lograr. Sí, entonces esa costrica que forma es bien agradable también. Eso depende de las especias que escojamos. Claro. Sí, las especias que vayamos a usar. Según los sabores, con albahaca queda deliciosa también. No, y el curry me imagino que también porque... El curry realza muchos sabores. Y es súper aromático también, entonces le da como más carácter a la preparación. Le da más carácter, sí. Entonces... Vamos a esperar entonces que dore un poquito. Vamos a esperar un momento que dore un poquito. Vale. Y ya está. Ya sería solamente esperar esto. Eso es toda la preparación, es una preparación muy fácil para las mamás que muchas veces somos como, ay, yo hoy que le doy a mi hijo porque se hace, se vuelve muchas veces como en una rutina, entonces es un poco complejo, pero cuando tenemos las posibilidades de que la creatividad se abra y podamos hacer cosas tan sencillas como es una berenjena panada. Totalmente. Entonces, mira, no nos demoramos mucho, es súper fácil y es delicioso. Vamos a esperarla entonces, aquí tenemos unos chips que me imagino que son para presentar ya el plato. Sí, estos son ya como para el plato. Perfecto. En esta y ya. Bueno, Eli, ¿cuánto tiempo aproximado pasó para que tuviéramos este resultado? Seis minutos, ocho minutos. Sí. Así que se demora más cocinarla, asarla, que tenerlas listas. Que tenerlas listas, sí. Bueno, ya la tenemos entonces para emplatar, ¿cierto? Sí, entonces acá, mira, queda bien linda. Queda muy linda la berenjena, queda deliciosa. Ya huele también. Ajá. Delicioso. Listo. Y queda blandita, que es lo que necesitamos que quede. Queda blandita. Perfecto. Así está entonces, de esto pasamos a esto para que ustedes lo intenten en casa, hagan algo diferente, sepan cómo prepararla, que hay mil maneras de hacerlo también, hay muchas opciones de hacerlo. Esta es una de ellas para que también lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias, Eli. A ti, muchísimas gracias. Oye, vienen más recetas, recetas para los amantes del dulce también, así que tienen que estar pendientes de todas las preparaciones que hacemos. Les recuerdo que a través de YouTube nos pueden encontrar por si se perdieron esta, o quieren ver otras recetas, o quieren compartirlas, o reproducirlas las veces que quieran, nos pueden buscar en YouTube como Canal Telecafé, y ahí encuentran sección en la cocina. Van a tener ahí toda la información. Nos vemos en una próxima. Chao. 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 Chao.